hola chicos bienvenidos al canal yo soy broski gamer de canal brosk gamer estamos en pokemon urranio episodio 2 hoy vamos a coger y vamos a ver si podemos capturar por lo menos el primer pokemon de ruta de ruta y va a ser pokemon en la ruta 1 perdón que pokemon 1 no va a ser en ruta 1 vamos a ver esta ruta 1 y hoy mi misión mi misión para mí hoy va a ser déjame primero 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 lo primero vamos a salvar vamos a salvar que no quiero que se me vaya a dañar nada porque para porque vamos a buscar el pokémon porque aquí y vamos a ver el mapa primero que nada nosotros estamos en dirección hacia kevlar town vamos para allá vamos para el kevlar town y tenemos que primero pasar la ruta 1 para llegar hasta allá ahí creo ahí que en esa en ese town ahí donde podemos ya empezar a jugar online si es así pues me estaré comunicando con el broco para ver si podemos hacer team y jugar online pero no en este episodio ya será para los próximos episodios si se puede así que lo que me dijeron fue eso lo que estoy investigando y lo que estuve chiquiando fue eso y me comentaron que sí así que vamos a ver primero vamos para allá y a ver no yo no he chequeado esto bien radio no quiero usar el radio a ver y tengo aquí no tengo números guardados perfecto muy bien pues vamos a seguir ruta 1 vamos a ver si podemos control nuestro primer pokémon de ruta aquí tenemos o tenemos pelea hoy brosk y yo con un nuevo pokémon en igual de cijos de fair vamos a ver nuestra primera pelea oficial después de nuestro contrincante teo vamos a ver un chiquitmo un chiquitmo ese debe ser fácil si le tiro en ver un ataque de fuego a ver el nivel 5 bueno no estamos a 12 hp uff vamos vamos me lo gano 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 Déjame, yo solamente tengo un Pokémon. A ver, tengo que tener el Potion. Déjame ver. Tengo Potion Medicine. No tengo nada. Tampoco tengo Very, ¿verdad? No. Oh, Dios. Vamos a ver un Ember. A lo mejor no lo hace mucho. El 4. Estoy muerto, estoy muerto. Esto ya es un HP. Uh, he muerto. He muerto. Mi primera batalla feo. He fallado. No. Dios. Tenemos que capturar Pokémones. El primer Pokémon de ruta. No lo puedo capturar. En serio no podré capturar un Pokémon aquí. A ver. En mitad no podré capturar un Pokémon. Se supone, ¿verdad? Eso es el primero. Bueno. Un Chikmon. Pa, 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 pa. Le voy a dar un Scratch. Bueno, voy a dar un par de Scratch. Yalo, pero me baja un montón, nivel 3. Y yo estando a nivel 6. Demasiado. Creo que podré... Creo que puedo tirar una Pokébola. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Le damos el bug. Pokébola. Y... ¿La puedo usar o no? Vamos a ver si te puedo capturar. Captúrate, vamos. Chikmook. Chikmook, por favor. ¡Eres mío! Primer Pokémon de ruta. Un Chikmook. Y vamos a ver qué nombre le ponemos a este primer Pokémon. Tenemos un Chikmook que es nuestro equipo. Vamos a ver. Creo que es Pokémon de agua. Sí. Vamos a ponerle un nickname. Que es varón. Así que... No sé... ¿Qué ponerle? Vamos a ponerle... Parece una ardilla. Vamos a ponerle Alvin. Alvin. Como Alvin in the Chikmook. Al... Uh... Espérate, no puedo ponerle Alvin. ¿O podré? No. Eh... Espera, 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 espera. Pues vamos a ponerle Teodoro. Teodoro. Uh... Tampoco. Vamos a ponerle Teo. No, no. Sí, Teo. Teo se queda. Teo se queda. Esperemos a Teo en el equipo. Ta-ta-tam, ta-ta-tam. Me gusta la música de este Pokémon. Tenemos el primer Pokémon. Vamos a ver si puedo... Eh... Será aquí. Lo tengo que ir donde el profesor, ¿verdad? Me imagino. Para que me cure los Pokémon. Un momentito aquí arriba rápido. A ver si él me puede curar el Pokémon. Porque tengo a Broco medio... Medio malillo. A ver, ¿podrás curarme los Pokémon? No. Oh, lo puedo hacer yo, ¿verdad? Sí. Aquí lo oscuro. Muy bien, muy bien. Entonces nos vamos ya. Vamos entonces a entrar a la ruta 1. Entrar a la ruta 1. Y tenemos que pelear ahora contra aquella que peleamos hace poquito. A ver si ahora me los puedo llevar. Si le ganamos ahora... Podemos seguir avanzando en ruta 1. En ruta. Aunque puedo coger otro Pokémon, creo. Porque... Eh... Cogí él... Aquello no era ruta 1, sino era mi town. Así que puedo coger un Pokémon en ruta 1 también. A ver. Vamos a ver primero cómo nos va con esto. Tiene un Cheatmon. Tiene un Cheatmon. Un... Cheatmook. Y tenía otro más que no me acuerdo el nombre ahora. Cheatmook hembra. Nivel 5. Vamos a ver. Eh... Voy a probar con un Scratch primero. A ver. Qué tan efecto le hace. No le hace mucho. A mí me baja él un huevo. Ember. Ah, bueno. Ese le hace un poco más de efecto. Y le tiramos otro Ember. A ver. Muy bien. Se fue el primero. Cheatmook. Nivel 7. Hemos subido el Hebeliado. Ya dos niveles a Broko. You want to switch the Pokémon. Vamos a cambiar... No, pero es que está en nivel 3. Y el otro está en nivel 4. Sí, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a buscar a Teo. A ver qué tal nos va con Teo. Y qué ataques tiene Teo, ¿verdad? Porque todavía no lo había probado. Un Birbir. Tácale. Goss. O Goss. Remolino. Vamos, vamos. Por lo menos que... Uh, me dejó un HP. Un HP. Dios. Ahora, lo que voy a hacer es cambiar a... Broko. Un momentito. Ya que lo tengo a ese nivel de vida. Ahora bajamos. Nos ataca primero. Nos deja 9. Y un Ember. A ver. ¿Qué tal? Sí. Tenemos nuestra primera victoria. Primera victoria. Ya. Después de un fel tan feo como aquel. Tenemos nuestra primera victoria. Y estamos muy mal de... Bueno, a ver qué Pokémon... Aquí tengo un Antídote. Uh, un Antídote. Ya tenemos uno. A ver qué Pokémon nos sale aquí. Primer Pokémon derrota un Chigmuk. No lo voy a coger. Así que... Voy a... Voy a pasar de él. Porque ya después me dedicaré... Fuera de cámara a levelear un poco más. Pero quiero, por lo menos, llegar a la... Bueno, vamos a seguir caminando. Una casa aquí. Vamos a ver qué hay aquí. Tan, tan... Tan, tan... Ajá. Finish root. New Touch City Gym Leader. Ya no... El líder está en cuál ciudad? A ver. ¿En cuál ciudad que está el líder Pokémon? El primer Pokémon... Ignacio. New Touch City. New Touch City. Y eso está en... A ver. Abre. Y... Aquí. Poképort. Mapa. Y... Esta es... Kevlar Town. Y esto viene siendo... New Touch City. La roja es la... Una de las ciudades. Grande. Ok. Ok. Tenemos... Todavía camino. Así que nos toca... Cruzar la ruta 1. Vamos a ver qué Pokémon nos sale por aquí. Que no nos salga otro... ¡Ah! Está la alilla suelta. El chismuk este es raro de... Que no me gusta mucho. Así que nos fuimos. A level... Lo dejamos ir a ver qué nos sale por aquí. ¿Otro chismuk? No, pero esta área está llena de chismuk, ¿verdad? Vamos a partir 10. Bueno, lo dejamos ir. Vámonos. Vamos a coger esta Pokébola que está... ¡Ojo! Otro más. ¡Oh, sí! Un Berby. Level 2. Primer Pokémon de ruta de esta área. Digo, primer no. El Pokémon que vamos a construir es el de esta ruta. Le voy a dar un Scratch. Nivel 7. Creo que lo voy a dejar. Bueno. Bajo a mitad. Parapapam. Parapapam. Vamos, 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 vamos. ¡No! Lo maté. No debía haberlo matado. A ver. Una Potion. Potion. Y nos fuimos. Ahora para acá. ¡Oh! Nos toca pelear. Nos toca pelear. ¡Oh! Podemos coger... Podemos coger lo de Zangano. Cuando se ire. Fá afuera. Y nos fuimos. Ahora sí. ¡Oh! Nos toca pelear. Nos toca pelear. ¡Por God! Me gusta ese. Parece un cocodrilo. Fortog. 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 De agua. Me imagino que no es de hierba. Está raro. Creo que es de agua. Sí. No vería Feptic. ¡Ay! Vamos a darle... Medicine. Potion. Use. A mi Broco. Vamos, Broco. Eso es. 24-24. Está bien. Le bajó dos... Dos... Dos pH. Dos pH. Y mi Potion. ¡Oh! Dios. Estoy envenenado. Estoy envenenado. Estoy envenenado. No sé qué ataque tirar. Si es Scratch o Ember. No vería Feptic. Vamos a ver. Voy a darle una Scratch. Sí. Burning. Lo quemé. Lo estoy quemando. Eso es. Lo voy a quemar. Vamos, 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 vamos. Bueno. Tendríamos un Pokémon. No me acuerdo cuántos Pokémon tenía. Si tiene dos, estoy muerto. Oh, tengo un Antídoto. Tengo un Antídoto. Me voy a quitar el de esto para que no me siga bajando. Quitamos el Antídoto. Sí. Yes. No, por favor. No me... No me... No. No. Ok. Ahora con un golpe más yo creo que se va. Así que... Le voy a dar otro Ember. ¡Uy! Está nada de vida. No. Cinco. A cinco pH. Se murió. Sí. Dime que no tienes otro Pokémon. Eso es. Un solo Pokémon. A ver. Creo que ya llegué, ¿verdad? Creo que sí. He llegado. Kirland Town. Sí, ya estamos en Kirland Town. Me imagino que por aquí habrá. Un centro Pokémon. Tenemos que buscar un centro Pokémon primero que nada. Antes que todo. Centro Pokémon. Esto es un marker. Centro Pokémon. ¿Dónde hay un centro Pokémon? Necesito un centro Pokémon. Curar mis Pokémon. ¿Dónde hay un centro Pokémon? A ver, a ver, a ver. Enfermera. Aquí no sé si decir enfermera yo, pero no creo. A ver. Ok, ya tengo mis Pokémon al día. Vamos a mirar por aquí un poco. Pokémon Training Center. This cave with the women. Bla, 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 bla. No, eso no me dice nada. ¿Dónde será que se hace lo de jugar online? A mí me habían comentado que era aquí. Que era con ella. ¿Tienes entrenando esto por primera vez? ¿Es en el Pokémon Center? ¿Ven conmigo y te mostraré? Me va a dar una travesía. Creo que es ella. Me habían explicado que era más o menos como así. Que tenía que dar como un... Como un tour por la ciudad. Me van a dar. O me va a dar por el training. Por aquí. Será... Te mostraré. Oh! Oh. ¿Qué pasa? aquí ok we have the tender network tender network oh hello you connect with other trainers or around the world see the following with more info this concludes the tour a stand for listening we don't you take this ok I don't know very okay yeah or a seria for our lucky this first time on the floor we welcome to the tender network we provide service online battles virtual training GTS and wonder trading would you like to know more about no thanks you like I already know all about it see you then and you wish to use any of the service to take to me you talk to me we're good to turn the network oh no entiendo nada you need an internet connection do you blah 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 no no sé no sé qué hice no sé qué hice no sé qué está pasando esta será la twitch computer broski pero no 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 twitch pc no no entiendo nada tengo que averiguar más de esto bueno vamos a dar un paseíto por aquí por la ciudad de kemlar y después ya nos tendremos que ir más o menos para tandor a buscar que ahí va a ser bueno puedo level ir a rutados no no que no quiero entrar a rutados todavía vamos a dar una vueltita por aquí por kemlar a ver qué es lo que hay no sé ni cuánto dinero tengo pero a ver si puedo comprar más pokebola a mirar market a ver no sé ni cuánto dinero tengo 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 me voy a comprar una 8 pokebola y después de eso me voy a comprar una potion que creo que van a ser 6 potion el repair 350 eso me lo tengo que comprar después tengo que hacer más dinero wow ok ya tenemos pokebola suficientes tenemos pociones por si acaso para las batallas tú 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 qué es esto aquí vamos a ver by repair shop aquí cuánto costó hay gasté el dinero podría haberme comprado una bicicleta yo no tengo bike necesito comprarme una bicicleta necesito una bicicleta quiero una bicicleta esto será el chop de bicicleta no esto no para mí que no es el chop de bicicleta no talking about kids already we call the race on pokemon instead y tú qué me dices move town nada interesante mucho bla 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 esta ciudad no es muy grande entonces y esta computadora aquí no puedo ver nada y aquí tampoco nada pasa vamos entonces a también me dijeron otra cosa aquí en el pokemon center aquí en el pokemon center yo puedo tener una batalla con ella y aquí puedo usarlo para levelear con richie voy voy a levelear un poco a broco a ver usar enver buena más de la mitad no sé no sé ni cuántos pokemon tiene uno tiene uno nada más level 8 eso es no voy a seguir con broco a ver si puedo subir un poco más de level a broco enver vamos vamos no sé cuánto exactamente me da 48 de experiencia no no sé cuántos pokemon tiene me imagino que tendrá 8 dije 8 6 muy bien me da 48 más 48 puntos más de experiencia tía solamente tiene 3 y 320 perfecto si yo ahora saliera pero que caminar un poco y volviera a entrar y puedo volver a pelear con ella si salgo de ruta centro de ruta 2 y vuelvo a la ciudad yo creo que puedo entrar espérate aquí estos berries oh más berries eso nos ayuda también para subirle es como una es como estilo de pociones uy espérate coger esto y chicos ya llegamos a los 20 minutos nos pasamos por un minuto así que nada mi gente yo espero que la hayan pasado bien este es el segundo episodio ya para el tercer episodio estaremos ya yendo para la ciudad grande a ver si bueno voy a tratar de levelear un poco para entonces ir a la ciudad grande a a ver si podemos entrar al gimnasio y coger nuestra primera medalla y ir capturando pokémones por la ruta ruta 2 nos tenemos que capturar un pokémon más y ver así más o menos que que pokémones podemos capturar y cuánto podemos levelear nada si le gusta lo que es pokémon uranio no se olviden apoyar la serie con un like y suscribirse si no lo están pueden dejar comentarios obviamente en la cajita de comentarios y nada nos pueden seguir en nuestras redes sociales tanto en twitter como en facebook como en instagram como los broco gamers también nos pueden conseguir por speaker.com donde tenemos nuestro programa de radio por internet los broco gamers show así que el lunes día 12 el 12 de septiembre el lunes a la 1 de la tarde es un programa especial porque tenemos la entrevista con la auspiciadora o con los sponsors de true gaming vamos a estar haciendo una entrevista y va a estar súper chévere así que no se la pueden perder el lunes 12 de septiembre a la 1 de la tarde el show los broco gamers por speaker.com así que nada nos vemos y me voy a despedir de la mejor manera que se hacerlo y es de esta manera yo soy Brokey Gamer ustedes son los verdaderos gamers nos vemos en el próximo video chao pecau chao